A través de algunos medios periodísticos, observamos, se viralizó un video que expone que un camión municipal está haciendo una mudanza a un particular. Ante eso, iniciamos las tareas administrativas correspondientes y quería hacer un pedido de informe respecto a esta situación en particular que se habría dado. Bueno, ante eso tenemos que esperar la respuesta oficial, pero lo preocupante de esta situación es que ya son reiteradas veces, primero el año pasado encontramos un camión contratado por el municipio en un lote privado, y en ese caso era un lote privado del Secretario de Obras Públicas. El segundo hecho es que se incendió un camión del municipio y todavía no sabemos qué pasó, no se ha informado. Y el tercer hecho es una situación que se dio muy confusa con un camión regador del municipio cerca de una cancha de galgos, lo cual está denunciado en la policía, lo denunció la policía en la justicia. Y este es el cuarto hecho con un camión, digamos, me parece que lo que tiene que hacer el Ejecutivo primero tomar medidas correspondientes, la medida correspondiente de control de gestión y segundo, humildemente tomar a iniciativas que hemos propuesto nosotros, digamos, identificar bien los vehículos contratados, los vehículos del municipio también, nosotros hemos pedido que todos los vehículos contratados por el municipio estén identificados. Ahí el municipio lo que tiene que hacer es tomar esta iniciativa, llevarla a cabo y ejercer un mayor control de gestión sobre los recursos, que son recursos de todos los San Rafaelinos. Entonces, lo hemos llevado al límite de la tarea administrativa nuestra, hay que citar al secretario de Obras, lo hemos llevado al recinto, que en ese caso hemos tenido una votación adversa porque, bueno, la votación doble del presidente no nos permite que venga a dar explicaciones acá, en el Consejo Liberante, el secretario de Obras Públicas. Pero vamos a seguir insistiendo para que estas situaciones sean transparentes, se blanqueen y se informen realmente a la sociedad que está sucediendo. El pedido fue a DER, lo hicimos a DER y nos tienen que responder en 5 días hábiles, si no hay que reiterarlo y, bueno, seguir insistiendo para obtener la información.